Con 11 desahucios diarios, Alicante es la provincia de España donde más ha aumentado los desalojos de viviendas en el último año. Pues estoy a favor, siempre que sea de una manera legal y formalizada, porque yo entiendo que las propiedades se tienen que mantener, esa es la base de la sociedad en la que vivimos. Si no es así, pues esto es un caos. Que depende del caso, es que depende del caso. No estoy a favor de que desahucien a todo el mundo y a favor de la ocupación. Según qué caso, el desahucio a veces puede tener fundamento y otras veces, pues quizá demasiado estricto. No se puede dar una opinión absoluta sobre esto. Este desahucio por la fuerza que están viendo en pantalla ocurrió ayer en la zona de la Florida, cuando una pareja y sus dos hijas menores han sido obligados a abandonar su hogar. Un hecho que desde el Partido Socialista denuncian. Pues es una verdadera tragedia para las personas y sobre todo lo que llama la atención es que hay que buscar alternativas habitacionales a familias. El caso de ayer fue verdaderamente sangrante con niños pequeños, que yo entiendo que en el autojudicial no debieron de hacer constar esta circunstancia. Estos son los datos de los desahucios en la provincia de Alicante. Durante el primer trimestre de 2022 fueron 996 los desalojos practicados, casi 300 más que en el mismo periodo del año anterior. La mayoría de las personas pierden su vivienda 536 por no poder hacer frente a la hipoteca, el resto por no poder pagar el alquiler. Pero no es lo mismo una situación de vulnerabilidad que una por ocupación ilegal de la vivienda. Control de acción policial y de acción judicial, porque quien realmente puede determinar en un momento dado que son actitudes aprovechadas o incluso ilegales, como son la ocupación de pisos, son los jueces y la policía a denuncia de los propietarios. En eso no tenemos nada más que decir que que se cumpla la ley. Pero luego estamos en un entorno en que la subida de los precios está haciendo que las rentas más bajas se vean muy perjudicadas y no se pueda llegar a pagar a un alquiler ni la manutención de miles de familias. Una de las soluciones que propone el Partido Socialista es más inversión por parte del Ayuntamiento de Alicante para la creación de viviendas sociales, en colaboración con la Generalitat Valenciana.